Quieto, parado Puedo aquí atender mi pena al sol En la cuerda de tender de soledad Lebron, ¿cuál es tu decisión? Oh, en esta forma Luego empezaré a coser Te quiero ser un papel Y a barrer el querer con los pelos de un pincel Y en cuanto acabo De zurcir las heridas de las noches mal dormidas Y de yo Y le llené de flores al jardón Para los dos Sin espinas de colores que se rieguen cuando llora y cuando no Las sufadamos con nuestro sudor Y me confesó Cuando quieras arrancamos que la línea de la mano lo leyó Que se acabó el queda a quemar al sol Pero se asustó Como te retumba el pecho tranqui solo en mi maltrecho corazón Que se encabrita cuando oye tu voz es muy cabrón ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar Tal vez le mojó las plomas El revento de la luna Le volvió loca el sonido De las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido Y me enamoró